¡Ah! ¡Qué extraño! ¡Hola, Piciocho! ¿Qué es eso que vimos? ¡Ah! ¡La papa de Renato! ¿Dónde está la papa? ¿Dónde está la papa? A ver, cuéntale, mamá, ¿dónde está la papa de Renato? Porque a Renato le gusta mucho comer, ¿verdad? ¡Que sí! ¿Adónde va, Renato? ¡Hola, Piciocho! ¡A ti, mami! ¡Sí, mi amor! ¡Sí, mi amor! ¡Sí, mi amor! ¿Adónde vas? ¡Ay, Luquillo! ¿Adónde vas? Contame, ¿a dónde vas? ¿Ah? Cuéntale, mamá, ¿dónde va usted? Cuéntale, mamá, por favor, ¿a dónde va usted? ¿Para dónde es que va caminando, ah? ¿En serio? ¡Ay, para acá viene! ¿Para dónde viene usted? ¡Ay, hola, Renato! ¡Hola, Renato! ¡Hola, Renato! ¡Bello! ¿Cómo estás? ¿Cómo está el bebé? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué linda música! ¡Acá! ¡Ah! ¡Que vimos la papa de Renato! ¡Hola, papa! ¡Chao, papa! ¿Qué está haciendo usted, chusmilla? ¿Ah? ¿Qué? 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 ¿La papa? ¿La papa de Renato? ¡Es la papa, abuela! ¿Qué? 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 ¿Quién lo leر visions? Ah, pues, ¿eh? Doña Pol Apa que Borsa. ⋯ A ver, enséñalo, está quesadinho. Señoras Soñoula Thank you! Señoras? Señoras! Señoras?